Hola, mi nombre es Luis Capozo, soy biólogo marino e investigador de CONICET. También cuento la ciencia siempre que puedo. Durante la cuarentena cambió la manera en que trabajo. Ahora lo hago desde casa, a distancia. Y la rutina en el trabajo me ayuda y ayuda a mantener la cuarentena. Sigo trabajando todos los días y tratando de colaborar desde el lugar en que me toca. Vemos en los medios como la naturaleza responde positivamente al hecho que los humanos nos guardamos. Lo importante de todo esto es cuidarte y que nos cuidemos entre todos. Por eso te digo, quédate en casa.